Ya estamos comenzando el modo trayectoria en F1 2013 en Jazz Marina, ya últimos circuitos que estamos haciendo en esta temporada 2 a bordo de este Mercedes campeón del mundo. Vamos a intentar hacer en clasificación una vuelta de al menos 1.41.400. Vamos a ver, quiero decir que estos tiempos que yo tengo acá en la mano, hay gente que tarda casi hasta media hora y mucho más también, con prácticas anteriores, para lograr este tiempo. Nosotros estamos haciendo esto en una sola vuelta y recién me levanté duro y bueno, empecé a correr. Por eso que es de hacerlo notar esto, porque no es lo mismo que uno esté girando en previas, porque uno ya está más o menos en caliente. Acá estoy en frío haciendo todo esto, con lo cual no tengo el mejor tiempo. Por eso que luego, normalmente, digamos, con el DRS, en los dos tramos y en clasificación, el auto va quizás un poco más rápido junto con los compuestos que están flamantes. Lo ideal y lo normal es que el tiempo de clasificación sea al menos un segundo, un segundo y medio menos que en carrera, pero en el caso mío se me da al revés, porque justamente es lo que estoy comentando. Yo arranco sin práctica y en frío, y luego, claro, en la carrera uno va más en caliente. Pero bueno, todo esto explico para que se entiendan poco, así que bueno, vamos a ver cómo estamos terminando esta vuelta, que es una suela que estamos haciendo en clasificación, en Jazz Marina, con este Mercedes. Impresionante. 1.40.171. 1.41.400 era el objetivo, así que ya estamos en el punto óptimo para comenzar este gran premio. Acá lo estamos viendo, segundo Nico Rosberg, tercero Sebastián Vettel. Tenemos que también sumar para la escudería. Nos están quedando Austin en Estados Unidos y Brasil. Y estamos culminando la segunda temporada en el canal de Forgamer, en este caso en el modo trayectoria. Así que vamos a ver cómo salen las cosas en este circuito, que bueno, es un circuito interesante. Luego veremos sobre el final, qué clima nos va a estar tocando en Estados Unidos, que ya es la antiúltima carrera que tenemos en este calendario. Y ya estamos culminando con un lagrimón F1 2013. Probablemente haga algo yo en privado, pero bueno, no lo voy a estar subiendo al canal. Así que bueno, acá estamos ya comenzando el gran premio de Jazz Marina. Con este Mercedes a fondo. Realmente te digo que es una hazaña. Ya para el gran premio de Brasil voy a hacer el análisis de lo que fue esta segunda temporada y también del juego, porque ahí ya estaríamos cerrándolo. Así que bueno, voy a dar todo el análisis exhaustivo de todos los pormenores, de todo lo que fue hacer esta temporada, que tenía gran expectativa, porque en temporada libre es mucho más sencillo. Hay que correr las igual las carreras, pero uno puede, en caso de que tengas algún inconveniente, podés volverla a hacer en trayectoria, que estar cortando clavos, que no tengas inconvenientes, que no se te llegue a plantar el juego. Hay gente que ha tenido que volver a hacer todas las temporadas de nuevo. En fin, un sinfín de inconvenientes que bueno, de momento la venimos llevando. Así que bueno, bastante contento, porque bueno, no es fácil hacer una temporada trayectoria con todos los pormenores que tiene el juego, así que yo creo que ha rendido lo que esperábamos. Así que, y además estamos con el auto que en este momento está liderando el campeonato de la Fórmula 1 Real en este 2014. Bueno, entonces, para la carrera vamos a necesitar hacer un tiempo de al menos 1.42.400. Ese sería el objetivo, ya casi estamos ahí en esta primera vuelta, así que yo supongo que vamos a estar haciéndolo con creces, con lo cual vamos a estar, bueno, ya un poco más tranquilos. Ya somos campeones del mundo, pero bueno, yo quiero darme el gusto de poder tener el mejor tiempo que puedo. Así que ya ahora sí estamos en este segundo giro, y en la vuelta 6 estamos parando a boxes para hacer cambios de neumáticos y continuar hasta el final, impresionante este jazz marina que tenemos en esta temporada 2 en el canal de 4Gamer. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Para en esta vuelta. Gracias por ver el video. Ya estamos por ver el video. Ya me está pidiendo a Boxes. Gracias por ver el video. Ya sobre el video. Estaremos viendo... ¿Cómo nos va a ver... Vamos a ver el video. Vamos a ver... Segundo... Yo... Probable... Este... Este... Bueno... No lo voy a ver... No lo voy a ver... No lo voy a ver... Y... Ya... Ya... No lo voy a ver... No lo voy a ver... No... No... No lo voy a ver... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. En carrera de 1'38'895. Vamos a ver el video. Atención. No! 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 No!